¿Cómo voy a explicarle a ustedes que yo vengo de esto? Hablarme muy de esto es hablar con un maestro Hablarme muy de esto es hablar y no contesto Porque digan lo que digan me voy a quedar con esto ¿Cómo voy a explicarle a ustedes que yo vengo de esto? Hablarme muy de esto es hablar con un maestro Hablarme muy de esto es hablar y no contesto Porque digan lo que digan me voy a quedar con esto Después que la lluvia caiga, parado me encontraré Yo sé que soy de la calle, pero en la calle me oro encontré Bala sigue matando pulso En la calle morimos juntos No hay trabajo pa' nadie mi gente Esperanza muerta y de repente No hay salida, ninguna puerta Siendo el mal el diablo tendereza Nací en pecado en medio de pobreza Y del rico nunca hay defensa ¿Cómo voy a explicarle a ustedes que yo vengo de esto? Hablarme muy de esto es hablar con un maestro Hablarme muy de esto es hablar y no contesto Porque digan lo que digan, me voy a quedar con esto Cómo voy a explicarle a ustedes que yo vengo de esto Hablarme a mí de esto es hablar con un maestro Hablarme a mí de esto es hablar y no contesto Porque digan lo que digan, me voy a quedar con esto Could've been a better brother, that's all me I dig into the streets, my nigga, that's all me Broken home, no food, and my kids had to eat I learned fast, had to kill and not to be killed, had to pitch Swingin' hard, played the game, cause a nigga had to live Made some niggas run away, MCR, that'd be the click Got a grip on the block, and I had to kill the bitch Made some money, stocked it up, got my family at that bitch Made a promise to the skies that I'm never going back Now I'm humble cause I'm rich, but I still whack what I get If you know it, I can know it, and you know just where I'm from There's no mercy, barely love, yes I came from the slumps Cómo voy a explicarle a ustedes que yo vengo de esto Hablarme a mí de esto es hablar con un maestro Hablarme a mí de esto es hablar y no contesto Porque digan lo que digan me voy a quedar con esto Cómo voy a explicarle a ustedes que yo vengo de esto Hablarme a mí de esto es hablar con un maestro Hablarme a mí de esto es hablar y no contesto Porque digan lo que digan me voy a quedar con esto Atentamente, es de la R papi Tremendo te llevo cabrón, gordo te llevo cabrón Tos Santa Real los llevo papi Tengo un código Cómo estás? Cosa nuestra Yo Respecto a todos los soldiers out there Tito lo de nosotros cabrón Jajajaja You know what it is Respect nigga Respect nigga O death nigga Respect N- 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 N-